Bienvenidos a CronosFit. Hoy vamos a hablar del press banca, que es un ejercicio clásico en todos los gimnasios. Yo creo que es raro la semana que alguien que vaya al gimnasio no haga un press de banca. Es un ejercicio perfecto para el pecho, para generar fuerza, para generar hipertrofia, pero su técnica, que a priori parece simplemente levantar la barra, es bastante compleja. De hecho, el simplificar este ejercicio y pensar que no tiene mayor dificultad, pues es lo que provoca muchas veces lesiones. El más típico, dolor de hombro, por llevar el hombro muy hacia atrás, incluso puede llegar a provocar sobrecargas en los codos. Así que nada, vamos a intentar ir destripándolo un poquito, viendo parte a parte cuál es la postura, cuál es el movimiento, cuál es esa transición en la que debemos realizar el ejercicio, para hacerlo de forma segura y que a largo plazo nosotros podamos seguir subiendo nuestro RM en press de pecho, de forma segura y sin lesionarnos. Vamos a empezar hablando del press banca, de lo que es la posición inicial. Lo he querido resaltar tres puntos que me parecen importantes. El primero de ellos, que yo creo que en el canal de Power Explosive os habréis cansado de escuchar, la importancia de la retracción escapular. La retracción escapular es intentar juntar las escápulas, que las escápulas vayan a pegar atrás una con otra en ese canto interno. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, de alguna manera, protegemos los hombros, fijamos ahí las escápulas, y en esta postura de escápulas fijadas es de donde partiría el movimiento. O sea que es súper importante hacer ejercicios como el face pull o los pájaros, donde lo que hacemos es ejercitar ese hombro posterior, y de esta manera, pues tendremos una retracción escapular potente. Arquear la espalda, o ese press banca, ¿no?, como una gamba encorvando tanto la columna, no es algo indispensable. Sí que es verdad que en powerlifting, y sobre todo cuando vamos a pesos muy altos, pues el arquear la espalda, lo que hacemos es, con la retracción escapular, arqueamos la espalda, y todo lo que es esa parte alta de la espalda es lo que está en contacto con el banco, vamos a proteger el resto de la columna de tensiones mecánicas y de posibles lesiones que se puedan venir a dar. Pero si llevamos unos pesos moderados, con los que nosotros controlemos, si hemos ido subiendo paulatinamente, seguramente que simplemente con retracción escapular y una buena colocación de piernas, tengamos más que suficiente para hacer un press banca seguro. Pero sí que es verdad que en competiciones y demás, en powerlifting, lo que vemos es ese arco en la espalda para estar bien fijos ahí y desde ahí realizar el press banca. Entonces, bueno, esto es algo opcional, es algo que debéis ir tanteando, porque al final aquí sí que es una parte muy técnica del ejercicio, y como veréis a continuación, dependiendo de dónde pongamos los pies, de dónde pongamos los codos, pues arquearemos más o menos la espalda. De hecho, la colocación de los pies, que aquí nos lo he apuntado, hay varias formas de hacerlo. Cuando tenemos el press de banca, o sea, cuando estamos sobre el banco, podemos colocar los pies en frente, que no sería lo más recomendable, es decir, nos ponemos en el banco completamente rectos y los pies ahí en medio. Ahí perderíamos un poco de fuerza de agarre. Lo normal es empezar a colocarnos, una vez que tengamos el banco, sacar los pies por fuera, y una vez que tenemos los pies fuera, pues la posición sería la posición natural a la que nos queden los pies, es decir, simplemente estiramos los pies con ese ángulo de 90 de flexión de la rodilla a la altura que queden, los podemos poner en un punto algo más retrasado, donde ya podremos empezar a hacer al retrasar los pies, empezar a arquear, o otra gente que lo que hace es separa los pies y los mete muy para atrás. Con esta postura, que ya os digo que sería la más técnica de todas, es con la que conseguiríamos la mayor flexión de la columna, de la espalda. Con ese es con el que conseguiríamos el mayor arco. La gamba perfecta sería metiendo los pies para atrás. O sea, si vuestro objetivo no va a ser una competición, no es ir a esos pesos de buscar el 1RM, que ya os digo que para hipertrofia, para fuerza, para extrapolar nuestros deportes, no os va a ser necesario, nos vale con abrir los pies por fuera del banco y tener una postura ahí intermedia. Lo justo que nos permita un poco, cuando estamos yendo pesado, arquear un poco la espalda, pero sin necesidad de ser tan exagerado. Vais a conseguir buenos resultados igual y seguramente que por no meteros en técnicas más complejas y la correcta supervisión, pues evitaréis lesiones. Una vez que tenemos controlado eso, la retacción escapular, el arqueo de la espalda, que lo he dicho, va a depender mucho de dónde estén colocados nuestros pies, vamos a pasar al agarre. El agarre es más amplio que nuestros hombros, es decir, si este es el agarre de hombros, pues abrimos un poquito más. ¿Vale? Las barras de halterofilia tienen, ¿no? Las que están marcadas para el agarre, digamos, de cargada y el agarre de snatch, pues sería el agarre de cargada, pues un poquito por fuera, ¿vale? Como los pulgares que contacten con la línea de la cargada. Ahí más o menos tendríais la referencia. Los dedos. Los dedos tienen que estar lejos de la barra. Eso quiere decir que yo cuando agarro la barra, si yo pongo la barra aquí y luego cierro, cuando hago el press banca, ¿qué pasa? Que el peso va a caer sobre los dedos, me va a tirar hacia atrás. Entonces lo que estoy haciendo es fuerza en la muñeca. ¿Vale? Voy a estar provocando yo una tensión mecánica que me va a provocar dolor, que incluso voy a doblar la muñeca y que eso podría lesionarme. Entonces la barra lejos de los dedos, ¿no? Lejos de los dedos para que el peso vaya alineado con toda la articulación y la muñeca no sufra esa tensión mecánica, ¿vale? Nosotros agarramos bien ahí la barra, pero intentamos que se aleje de los dedos. Eso sería un consejo en cuanto a la postura, la posición del ejercicio. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar de puntualizaciones a la hora de realizar el movimiento. Una regla no escrita, pero que nos sirve un poco para hacernos un poco la imagen del movimiento es que cuando estemos arriba lo que tenemos que hacer es partir la barra, estamos arriba y queremos partir la barra a la mitad y cuando estamos abajo lo que queremos hacer es doblar la barra, ¿vale? Si mentalmente cuando estéis con el press intentáis hacer ese ejercicio de la quiero partir y abajo la quiero doblar, pues ya os digo, por ejemplo, si estoy abajo y quiero doblar la barra, inconscientemente lo que voy a hacer es una retracción escapular. El descenso de la barra tiene que ser lento, ¿vale? Igual que yo voy a subir explosivo, cuando bajo voy a tardar unos 2-3 segundos en bajar. ¿Dónde va a ir a aterrizar la barra? La barra va a ir a aterrizar, ¿no? Entre lo que es la zona de los pezones y el final del esternón. O lo que sería lo mismo. Ahí, entre el pecho y el estómago, pues más o menos por ahí. Un poco sin ser justo en el estómago, es decir, en ese espacio que queda, lo dicho, entre el borde inferior del pecho y el principio del estómago, donde ya empieza el abdomen. Esa sería una postura buena de aterrizaje, que como veremos posteriormente, eso nos lo van a dar la posición de los codos. Una que es la técnica suave y otra que es la técnica de hundir. Hay gente que cuando baja esos 2-3 segundos es como que deposito la barra para volver a arrancar y otra gente que hace una especie de rebote, que también nos puede ser útil ahora luego de arrancar. ¿Qué es o qué es? Pues 2-3 segundos, esa última décima como que dejo más caer la barra para poder como que la hundo en el pecho y de ahí ya arranco. Son dos técnicas a practicar que al igual que el arqueo de la espalda, pues nos lo va dando el tiempo. Respecto a la transición, cuando estamos abajo, el primer impulso o quien inicia el movimiento, una vez que estamos bien colocados, van a ser las piernas. Las piernas es las que nos dan el empuje, ¿no? El empuje de la barra hacia nuestra cara. Partimos de esa posición ahí cómoda y la barra va a intentar ir hacia la altura de nuestra cara, ¿vale? Respiramos. Hay que respirar hondo antes del descenso. Cuando estamos arriba, cogemos aire profundo, aguantamos aire profundo, bajamos en 2 o 3 segundos y cuando estamos abajo es cuando exhalamos. Este timing de respiración, este tiempo de exhalación, respiración y demás, pues lo mismo, nos lo va dando el tiempo. ¿Qué tiende a hacer la gente? Que cuando tenéis que hacer muchas repeticiones, si no pensáis en respirar, empezáis a retener, a retener, a retener, incluso podría daros mareo, ¿vale? Estáis centrados en el peso que lleváis, en que queréis moverlo rápidamente, en que queréis quitaros lo de encima enseguida y entonces se os olvida respirar. Y tenéis que jugar en todos estos ejercicios, el diafragma, el respirar correctamente, también, aunque no lo queráis, nos da un plus de fuerza. Y recordad, lo dicho, cuando subo hay que empujar fuerte, hay que empujar rápido, ¿vale? Igual que yo voy a bajar el peso controlado, cuando subo empujo bien con las piernas y lo saco explosivo, vamos a decir, ¿vale? Una vez que tenemos dominada la transición, vamos a hablar un poco de la colocación de los codos. A veces cuando estamos haciendo el press banca, nos vamos a ver si abrir ahí, si meter más abajo, o hay algún problemilla un poco, ¿dónde se colocan los codos? Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el inicio del movimiento, los codos van a tener que estar un poquito metidos, ¿vale? No exagerados, no así, ¿vale? Pero sí que un poquito metidos, como que quieren rozar nuestro pecho. A medida que van subiendo, los codos se van abriendo. A medida que vamos subiendo, lo que vamos haciendo es una rotación interna de los hombros. Y la barra va a ir, ¿no? O sea, va a pasar por la clavícula, va a ir hacia la garganta, para ir luego a quedarse colocada hacia nuestra cara. ¿Qué pasa con los codos? Que si los codos están muy debajo de la barra, van a sufrir más. Entonces, por eso buscaremos una posición más intermedia. Pero, ¿qué pasa? Que si los codos están muy abiertos a realizar el movimiento, lo que vamos a hacer es que limitamos bastante el trabajo del tríceps. Por lo tanto, lo ideal, yo creo que es eso, ¿no? Pues cuando estemos abajo, el codo un poquito cerrado, sin necesidad de tenerlo excesivamente, y a la medida que los subimos, vamos abriendo los codos, vamos rotando los hombros, hasta tenerlo ahí. El press banca tiene muchas escuelas, tiene muchos consejos, tiene muchos trucos, tiene muchas vertientes. Ver que os sintáis cómodos y utilizar un poco la que más os convenga, que podéis realizar un press banca seguro y evitando lesiones, para así poder progresar y mejorar vuestro REM. Gracias por visitar Cronosfit y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.